Enrique Augusto Jiménez Moya es el nombre de uno de los héroes patriotas de la República Dominicana. Su participación en la lucha antitrujillista lo inmortalizó en la historia nacional. Nacido en 1903 en Santo Domingo, perteneció al grupo de familias que prefirieron abandonar el país ante la situación de dictadura que impuso Rafael Leónidas Trujillo. En Colombia y Venezuela estuvo residiendo junto a su familia a partir del 1934. Sin embargo, en lugar de quedarse ajeno a la realidad que lo alejaba de su patria, éste prefirió unirse a la lucha para derrocar al dictador. En el 1947 ya se encontraba en el país ligado a movimientos antitrujillistas y al incidente de Cayo Confites. Luego de esto, su espíritu de guerrero lo llevó a Cuba donde se estaba llevando a cabo la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista apoyando a Fidel Castro. A pesar de que resultó herido en esta lucha, no dudó de regresar a su tierra natal y continuar sus acciones antitrujillistas. Por su experiencia y coraje, éste fue designado comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana en la expedición de Maimón, Constanza y Esteroondo, realizada el 14 de junio de 1959. Jiménez Moya falleció ese mismo mes luchando por la libertad de su patria y se dice que fue torturado antes de morir.